¿Cómo buscar una fecha en un país donde hay tantos soneros? Para celebrar el son, donde nació Ignacio Piñeiro, donde nació Miguelito Cuní, donde nació Arsenio Rodríguez, donde nació Beri Moret. Felizmente encontramos la coincidencia de que el 8 de mayo naciera en Pinal del Río Miguelito Cuní y que el 8 de mayo, lógicamente diferentes años, naciera en Santiago de Cuba Don Miguel Matamoros. Creo que no hace falta ahondar mucho en eso para además que se fundara el trío Matamoros. Yo iba a presentar dos títulos a propósito de la jornada del son cubano. Uno de ellos se llama el son del caballero y es un tributo que le rinden todas estas erupaciones a la obra del maestro Alberto Don Miguelito Cuní. Como el otro disco son, o sea, aparecen entre los discos nominados en la presente edición de Cuba Disco. Airen estará presentando tres productos muy a tono con el Día del Son. El primero de ellos se titula Desde el alma. Es un homenaje que se hizo a Juan Almeida Buenque. El segundo de los programas se trata de un DVD titulado Caminos del Son. Y bueno, por último, un disco titulado Retro Guaracha de Único Saquito. Esperemos que los puedan disfrutar. Yo creo que es importante también agradecer, y ya lo mencionaba el maestro, aquellos cubanos o no que en Cuba y fuera de ellas realmente sienten como parte de su vida también el son. El Día del Son Cubano. Yo pienso que un futuro puede ser el Día del Son Cubano en el mundo, en cualquier parte del mundo donde hay un sonero. De manera que yo celebro, repito, este acontecimiento que efectivamente forma parte de los trabajos para la presentación del expediente del son como patrimonio de la humanidad. Bienvenido, gracias a Alberto, gracias a nuestros músicos, gracias a nuestros productores, programadores, empresarios, periodistas. Enhorabuena al Día del Son y el año que viene seguro que vamos a tener una celebración mucho mayor y mucho más masiva que la que hoy podemos tener.